Y ya nos íbamos a despedir y salen más preguntas Oye, ¿y cuándo fue tu primera tocada? ¿Cuándo fue tu primera vez? Fíjate que Yo tenía 15 años Yo tenía 15 años Mi primo tenía 17 porque somos Un sonido, un sonido alcatraz que Pues gracias a Dios Tú nos hiciste los spats Y ahí saludate Al DJ Rayo que nos hizo el favor de hacernos En nuestros spats Al DJ David, es mi primo Mix Y ahí estamos, somos los dos DJs Pero este ¿Y tenías 15 años? Yo tenía 15 años cuando empecé Ya llevo 5 años así Mezclando y que la música me gustó Me empezó a gustar desde los 15 años Órale, no pues ya tienes mucho entonces Con razón te salen también las mezclas Pues hay algo, vamos mejorando poco a poco Yo pensé que tenías, no sé, algunos Este, no sé, 2 o 3 años O menos No, pues este, yo empecé desde chiquito Pues me gustó Es que, a pesar ya, mi tío Mis tíos tenían un grupo Se llama Grupo Fantasía Y entonces cuando íbamos con ellos Ayudarles a cargar Ellos tocaban Y siempre nos tocaba Que un sonido tocaba al lado Híjole Y yo dije, no Mira Mira, mi sueño es tener un sonido De tener así Así que yo hacer la gente yo bailar Porque tocar pues ningún instrumento No sé Pero la música sí es mi pasión Y siempre lo va a ser Y este, pues decidí ser DJ ¿Y en la escuela te enseñaste a tocar ningún instrumento? No, fíjate que no Y pues la escuela Era, sí, era mi gusto Pero pues Te ofrecían de teclado Y ser, estar en la band Pero no, pues realmente No era mi cosa hacer eso Y dije, no, pues A ver si Para el otro año Hacen esta escuela de DJ Y dije, oh, ahí me animo Oye, no hay escuelas de DJ De veras, ¿verdad? Fíjate que en las escuelas no No hay escuelas de DJ Yo nunca he visto Vamos a tener que organizar Una escuela de DJ entonces A ver a todos esos DJs Que están escuchando Ahorita repórtense En la radiola26 Arroba Hatveo.com A ver cuántos DJs Alcanzamos a juntar Para empezar una escuela Ay, sí, como si fuera tan fácil, ¿no? Andele ¿Qué vamos a enseñar? ¿De verdad? ¿Los puros discos o qué onda? No doy cambies La radiola26 Tiene mucha música En el fiestón.com Comunícate Con el DJ Rayo La radiola26 Arroba Hatveo.com La radiola26.com Oye, nada más regresamos Para despedirnos Y esa despedida Tienes que aprovecharla En dar tu teléfono Toda tu información Para la gente que está escuchando Que te quiera contratar A través de la radiola26.com A ver Por favorcito Dijo Monchito Sí, este El número es 224-465-3416 Me pueden encontrar en Sonido Un bajo Alcatraz Arroba Live.com Es MySpace O en YouTube A ver Otra vez El correo electrónico Que yo también me confundí A ver Sonido Un bajo Alcatraz Arroba Live.com Sí Está fácil Yo no sé por qué Escogen este Correros electrónicos Tan difíciles Tan difíciles Sí Oye, imagínate Las personas ahí Escribiendo ¿Qué digo? Que lo repita Vale, rewind A ver, otra vez Otra vez Sonido Un bajo Alcatraz Con K de kilo En vez de C Arroba Live.com Órale Órale Ya ves Oh yeah Sí, sí, sí Y no, ¿sabes qué? ¿Qué quiere decir eso de un bajo? Un bajo Este La línea de abajo Oh, es guión bajo Oh, guión Oh Es guión bajo Entonces Yo lo conozco como un bajo Sí, yo estaba pensando que era un bajo Un bajo La palabra bajo No Sí, es guión bajo A ver, entonces Otra vez el coronel Con el guión bajo Con la palabra guión Sí, sí, sí A ver Ok, sonido Un guión abajo Alcatraz Arroba Punto No Está bien, está bien Ya, ya Estaba nerviosa Me puse otra vez Ya me puse nervioso Ya me puse nervioso El rayo otra vez No, yo no Híjole Yo no Yo te puse Que te puse el rojo Amarillo Verde De todos los colores De todos los colores No, no Este sonido Un guión abajo Alcatraz Arroba Live.com Ok, yo se lo voy a repetir Sonido Guión bajo Alcatraz Arroba Live.com Live Esta es una palabra en inglés Que es Live Se escribe Live.com Para la gente Oiga, la gente que está escuchando Que no sabe mucho de internet No sabe mucho de computadoras Por favor No le tengan miedo a las computadoras De veras Las computadoras no hacen nada ¿Verdad que no? No, nomás los virus Y los micrófonos Y el micrófono aquí Que me está poniendo nervioso Ok Pues entonces Ya nos despedimos Ahora sí Gracias, gracias DJ Universal No, pues gracias a ti Rayo Por la gran invitación Desde Elgin vengo Y con mucho gusto vine Aquí a tu estudio No, por eso gracias Porque vienes desde Elgin A Chicago ¿Cuánto se hace para la gente Que no sabe? Híjole, vamos a decirle Al DJ Monchito Que me dio el favor De traerme A ver Monchito Ah, por eso lo trajiste No, no Le dije a mi cámara Que si me hiciera el favor De venir conmigo Pues para no venir solo ¿Cuánto se hace De Elgin a Chicago? Para la gente que no sabe A ver Como una hora y treinta minutos Dice mi amigo Monchito Una hora y treinta minutos Más el tráfico Más el tráfico Y ahorita ves que El 2.90 lo están arreglando Pues más Uy, está peor Peor, eh Peor la cosa Peor O sea, no es peor Es peor Ok No, sí es cierto Se junta Se junta el tráfico Se junta que están arreglando Las carreteras Se junta que está lloviendo Hay mucha gente Que se pone bien Bien lenta Cuando está lloviendo Así que pues sí Sí se aventaron Y por eso te doy Muchas gracias Te doy las gracias Por haber estado aquí Y ¿Sabes qué? Eres mi padrino en vivo Eres el primero Que vienes a hacer aquí Órale Monchito Un fuerte aplauso para mí Sí, ahí está Órale Órale Hasta lo nervioso Ya se me quitó Sí, hasta le voy a poner Hoy un este Un brochecito de oro En la página de internet Con el DJ Universal De que es mi Es mi primera vez Con él, eh Bueno Hombre, hombre Nada más con las entrevistas Que espero que no sea la última Que pronto, pronto Si ustedes quieren Cuando tengas una chance Te vienes para acá Oh sí, claro Cualquier evento No se te olvide Usar la Radiola 26 Y Mifiestón.com Para anunciarlo Ahí está a tu disposición La tocada que vamos a tener Creo que vamos a tener una En agosto 20 Si estoy mintiendo Este Es una boda de mi prima Y ahí este Voy a poner a mi hermana Que me grabe Para ponerla en YouTube Y para mandar saludos A la Radiola 26.com Ah, órale, órale Bueno, no lo tienes que hacer Así, tan así Tampoco, eh Ah, no Pues con mucho gusto No, nada más es de que Vengas para acá Y anuncias aquí tu evento Para que la gente empiece A saber de ti Y a saber de mí Y a saber De todos los que estamos aquí En la Radiola 26 Ándale Ok, pues entonces Nos vamos Nos vamos Nos despedimos Y decimos Hasta mañana Hasta Si mañana es viernes Por aquí voy a estarlos Acompañando yo El DJ Rayo A través de la Radiola 26 Muchas gracias otra vez DJ Universal Y nos estamos Viendo luego Se quedan con banda Pequeña y musical Eso No, no, no Se llama la canción Y después de esa canción Se van a quedar con La programación regular De la Radiola 26 Yo soy El DJ Rayo Esta es Para todos los volados Allá nos vemos Rivo 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 Rivo